Hola, bueno, en este vídeo os voy a grabar un detergente que lo he estado utilizando y también me gusta muchísimo, incluso en la forma en la que se hace. Es un detergente para la lavadora, ¿vale? No hace mucha espura, pero limpia muy, muy, muy bien y sirve tanto para ropa blanca como de color, ¿vale? Bueno, yo acabo de rayar dos pastillas de 200 gramos, en total 400 gramos, que venden en el Mercadona. Cuesta un euro con 85, creo recordar. A ver si tengo aquí el plástico, sí. Mirad que lo acabo de tirar, es este, jabón natural de bosque verde, es una pastilla blandita. Bueno, yo lo que hago es lo abro y lo dejo ahí a lo mejor un par de meses y que se seque y así la pastilla se hace un poco más dura. Luego es mejor de manejar. Esta vez lo compré ayer y no me dio tiempo a dejarlo secar porque ya no me quedaba jabón. Entonces, las dejo aquí rayadas y aquí, ¿veis? Y aquí ya se va secando con el tiempo. Bueno, pues vamos a utilizar 50 gramos de jabón rayado. Podéis utilizar el que ya venden rayado, ¿vale? Pero yo he probado estas pastillas de jabón de Mercadona y me encanta como huele. Así que, bueno, pues 50 gramos tenemos aquí de jabón rayado. Si oís un ruido, es que está cayendo una, está tronando. También vamos a utilizar jabón en polvo, ¿vale? En mi caso, esperaos, lo tengo aquí, jabón en polvo. En mi caso es el del Carrefour, el de Marsella, lo tengo aquí. No, este no es el del Marsella. Este es uno económico de la marca Carrefour en polvo, ¿vale? Luego os digo los ingredientes. Y también vamos a necesitar jabón en líquido, ¿vale? Yo quiero utilizar este azul porque quiero ver si consigo dejar el detergente que voy a hacer de color azul, ¿vale? Ya compré una botella de más, apuesta para hacerlo. Este, la verdad, que limpia bastante bien y me gusta mucho. Así que voy a ver si lo duplico, ¿vale? Y opcional, bicarbonato sólido. Esto lo que hace es ablanda la mancha y la quita. Si queréis, pues le podéis poner medio vasito, más o menos, ¿vale? Luego os digo los ingredientes. No sé si os los pondré al principio, al final, no lo sé. O en la cajita de descripción igual también tenéis los ingredientes, ¿vale? Vale, primeramente, los 50 gramos de jabón rallado, ¿vale? Lo tengo aquí y lo que voy a hacer ahora es, ¿veis? Añadirle agua. Agua caliente y líquido. Dos litros. Cuidado, no os queméis. Un momento, que ponga... Voy a poner aquí esto, por si acaso. Y voy a añadir dos litros de agua. Bien, bien, bien caliente. Ahí. Sin mover y sin nada, lo vamos a dejar aquí ahora unos 20 minutos aproximadamente, ¿vale? Y ya está. Vale, ya han pasado más o menos 20 minutos, sí. Y esto se ha deshecho completamente. Así que vemos que ya está totalmente deshecho. Todo, todo, todo deshecho. Todo, todo. Bueno, pues ahora vamos a añadir el jabón en polvo. Jabón en polvo, que yo lo tengo aquí. Y esto está caliente. Pues yo voy a añadir dos tazas. Voy a coger un vaso mejor. Mirad, un vaso mejor, ¿vale? Vale, pues de esta medida del vaso vamos a añadir dos vasos de... Ay, no me estáis viendo. Dos vasos de detergente en polvo. Bien. Aquí tenemos uno. Y dos. Este vaso lo reservamos porque lo vamos a volver a utilizar. Y este ya, pues lo guardamos para la próxima que hagamos jabón. Ahora esto hay que mezclarlo todo súper, súper, súper bien. Perdonad si no lo veis muy, muy bien. Pero es que hoy es un día gris y lluvioso. Y... Y no hay luz. Bueno, pues esto hay que moverlo bien hasta que sintamos... Hasta que no sintamos que debajo, en el fondo, hay grumos. ¿Vale? Yo lo que voy a utilizar será ponerle un poco de bicarbonato. ¿Vale? Un momentito y voy a poner bicarbonato. Yo os he mostrado este. ¿Vale? Pero también está en paquete. Yo como lo utilizo bastante, pues yo tengo paquetes de un kilo. Voy a poner medio vaso. Y como es medio vaso, pues no voy a abrir, no voy a abrir la bolsa. ¿Vale? Bueno, más o menos medio vaso. Y... Lo coloco aquí. Y vamos a mover absolutamente todo. Notaréis que espesa. ¿Vale? Pero bueno, hay que remover y remover. Y como el agua está caliente, pues se deshará. Llegará un momento que se deshacerá todo. Así que nada, vamos a ir moviendo esto hasta que se deshaga absolutamente todo. Y no haya nada. Nada de nada. Para que no... Para que no estropee la lavadora. Ni la ropa. Ni deje grumos. Nada. Todo perfecto. Bueno, me he venido aquí al salón porque estoy más cómoda. Yo me he ayudado un poco de la batidora para adelantar un poco el proceso. Mirad, está todo deshecho. No hay grumos ni nada. Y ahora vamos a mezclar bien lo que son dos vasos de detergente líquido. ¿Vale? En mi caso es azul porque quiero ver si consigo dejarlo de color azul. ¿Vale? Venga, aquí va uno. Y aquí va el otro. Y ahora yo me he traído una lengua de estas. Para aprovechar al máximo este jabón. Vale, pues ahora simplemente es mezclarlo todo. Así vamos a mezclarlo, pues así, 3-4 minutitos. ¿Vale? Que quede todo bien, bien, bien mezcladito. Y luego le vamos a añadir agua. Agua ya directamente del grifo. ¿Vale? No hace falta calentar ni nada. Añadiremos... Yo añadiré un litro. Bueno, voy a añadir un litro de agua. Aquí va medio litro de agua y medio litro más. Así que a volver a mezclar todo, todo bien. Aquí durante un ratito. Bueno, pues esto ya está totalmente mezclado. No hay ningún grumo. Esto, como veis, sale súper limpio. No hay nada, nada, nada... De grumito. O sea, está todo deshecho. Lo voy a dejar reposar. Yo hoy me voy a trabajar. Así que lo voy a dejar reposar seguramente hasta esta noche. Cuando llegue esta noche, miraré a ver qué tal. Y si eso... Si veo que le hace falta un litro más de agua o así, no mucho más, ¿eh? Se lo echaré. Y si no, pues nada, ya miraré el espesor. Depende también de cuánto espesor... Cómo es que os guste el espesor a vosotras. Pero recordad que contra más agua pongáis, menos eficacia de limpieza tendrá. Así que nada, esto lo voy a dejar ahora así, tal cual, reposando para que termine de enfriar. Está prácticamente casi frío, pero voy a dejarlo reposar a ver cómo endurece. Este jabón, como tiene poca cantidad de jabón rallado, no espesará mucho. Porque ya directamente vamos a hacer más o menos unos 5 litros, 4-5 litros, ¿vale? Que es más o menos lo que compramos en un súper, que es entre 3 y 5 litros más o menos lo que solemos comprar en el súper. Así que nada, y es lo que nos cabe entre una y dos garrafitas. Así que nada, voy a dejar reposar esto y esta noche cuando venga de trabajar, miramos a ver qué tal ha quedado. A ver, es un azul un poco más oscurito de lo que aquí se aprecia, no sé por qué, aquí se ve más claro. Igual es por lo que he dicho antes, por la luz del día. Como veis, mirad, está todo deshecho. No tengáis en cuenta lo del palo, sino lo de aquí, que está todo deshecho. Bueno, hoy es al día siguiente y son las 10 y media de la mañana. Así que vamos a ver qué tal está el jabón. Mirad qué color más chulo, mirad. Está de una pieza, ha cuajado un poco, pero, ¿ves? No tiene el agua separada. Nada, está totalmente uniforme. Sí que es verdad que está bastante espeso. Así que yo le voy a echar un litro más de agua. Aquí acabo de echar medio y ahora otro medio. Pues nada, vamos a mezclarlo todo muy, 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 muy bien. Que se deshagan esos grumitos. Y yo creo que más o menos, pues ya estará listo, ¿vale? Venga, venga, dejadme que mezcle esto y ahora os lo enseño. A ver, yo soy sincera. Yo sigo viendo un poquito espeso. Le voy a echar medio litro más. Medio litro, simplemente medio litro más. Y mezclamos muy bien. A lo mejor, a lo mejor lo he hecho medio más. Y yo creo que ya ahí lo dejaría. Bueno, voy a mezclarlo bien y voy a dejarlo luego una gorita o así, reposar. A ver qué tal reacciona, si espesa o no espesa. Es que no lo quiero líquido, pero tampoco lo quiero espeso. Lo quiero como champú, más o menos, ¿vale? Yo voy a coger las varillas estas, que para mí lo mezclo mejor. A mí me viene bien y voy más rápido. Y eso. Lo mezclo lo voy a dejar una gorita o dos, a ver cómo reacciona, ¿vale? Bueno, chiquis, mirad, lleva ya un par de horas. Yo lo voy a dejar así. Mirad. Yo lo voy a cogerlo con esto, para que veáis el espesor que tiene. Que está súper, súper bien, ¿vale? Parece champú. Esto es así, tal cual. A mí me gusta así. Y como veis, no hay ni un solo grumito. Así que voy a envasarlo. Bueno, aquí tengo dos. Este es de 2 litros 650. Y este es de 1 litro 705. A ver, ahí, perdona por la luz, pero es que seguimos con los días... Bueno, voy a encender la luz también, si se viera un poco mejor. Vale. Algo mejor se ve. Algo. Pues nada, voy a llenarlo. Este y el otro. Bueno, pues nada, voy a llenarlo. Bueno, pues este lo tengo lleno hasta aquí. Los 2 litros 650. Este está lleno. Y este que es 1 litro 700, ¿vale? Lo tengo hasta aquí, ¿vale? Así que más o menos unos 4 litros de jabón, que no está nada, nada mal. Y ahora os quiero mostrar para ver que veáis. Bueno, lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Mirad la consistencia que tiene. Esto de hoy para mañana aún endurecerá nada, un pelín. Pero es que a mí me gusta así. Mirad. Es como el champú. Tiene la misma consistencia que el champú. Así que nada, amores. Con estos 4 litros aproximadamente de detergente casero. Muy, muy bueno. Quita las manchas. Ya lo probaremos en próximas lavadoras porque os lo voy a mostrar. Si os ha gustado, dejadme un like, un comentario. Si lo probáis, decídmelo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y que muchísimas gracias. ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!